Ay, hace mucho frío. Estoy súper lejos de casa. Creo que voy a llamar un taxi para volver. Yo, yo, yo me vale el taxi. Yo, 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 yo me vale el taxi. ¿Vos sos el chico que sale con mi nieta? Solamente quiero decirte una cosa. ¡Ella sigue mojando la cama! ¿Qué? Abuela, ¿por qué decís eso? No te puedo decir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Solo quiero avergonzarte, mijita. Ay, ese chico tiene un helado. Ahora quiero uno. Es tan tentador. Ay, encima yo estoy a dieta. ¿Debería comerlo o no? Tú eres un delito que yo quiero cometer. Ay, ya tengo mi helado soñado. Lo único que me hace falta ahora es empezar a comerlo. ¡Ey, ey, mi helado! Criminal, qué criminal. Ay, no lo puedo creer. Un local de moto. Seguro que acá voy a encontrarla. ¡Sí! Esa es la moto de mis sueños. Cuando te vi, viví. Supe que tú eras para mí, viví. Señor, disculpe. ¿Cuánto sale la moto azul? 100.000 dólares. ¿Qué? 100.000 dólares. Muchas gracias. Creo que ya no me gustas tanto. Entonces, ¿te subís conmigo a la montaña rusa? Pero estás loca. Tengo explotitis aguda. ¿Explotitis aguda? Sí, es una enfermedad que afecta al 0,00001 de la población mundial. ¿Y qué es eso? Pues que si agarro mucha velocidad en cualquier atracción, exploto. Dale, ¿de qué estás hablando? Subámonos. No quiero. Vamos. ¿Y ves que no es tan malo? ¿Qué le pasó? Así que bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar en el video musical de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y si les gustó, recuerden dejar mucho, mucho me gusta para más videos musicales en el canal. ¿A cuántos likes llegaremos? También recuerden suscribirse al canal si no están suscritos para no perderse ninguno de mis videos. Y tengo algo importante que decirles, que es que tengo un nuevo canal que es sobre mi vida y mis viajes. Lo tienen en la descripción, es Lina Vallejos. Así que pasen y suscríbanse, que hoy subo el primer video. Así que será hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!